Oye, soy Luke Cage ¿Quieres ponerme a prueba? ¿Sabes dónde encontrarme? ¡Jú, jú! ¡Acábalos! Todos hablan de Luke Cage Como si fuera Dios El hombre negro a prueba de balas Para las pandillas Es la peor pesadilla del barrio ¿En serio? Tenemos que intentarlo, viejo Un hombre no puede salvar una comunidad No puede seguir haciendo lo que hace No tengo idea de lo que está hablando Y créanme, Luke Cage no es nada más que un hombre Harlem es mío Diablos, odio ver como a un buen hermano como Luke Cage lo golpean así ¡Te hizo daño! No eres invencible, Luke Cualquiera que pueda enfrentarte sin armas No puede ser bueno para Harlem Debo encontrarlo Debo encontrarlo Bushmaster, ¿qué lo hace tan escalón? Espero que nunca llegues a descubrirlo Dile a Bushmaster que voy por él He visto enojado Pero nunca tan brutal A veces la brutalidad consigue cosas Harlem no necesita un héroe Sino una reina La oscuridad con la que lidias cada día Puede consumirte entero Si lo dejas No lo dejes Para que te quede claro No estoy buscando una compañera ¿Quién dice que tú no lo eres? ¿Yo? Es mi show